Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame y vamos a entrar en diálogo con Danelis Londoño Miranda, que es la CEO y cofundadora de Entre Redes, una agencia digital que se encarga de el marketing, publicidad, comunicación y diseño gráfico, quiere decir creación de marca, rediseño de logos, branding y POP, entre otros. Hay un primer tema que nos tiene Danelis y es el que tiene que ver con la paciencia como un elemento fundamental de todo emprendedor. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Bueno, inicialmente, buenas tardes a todos, sí, pues la paciencia sobre todo en realidad, no, los clientes son muy difíciles a veces de llevar, o sea, siempre, por ejemplo, en el tema de diseño de marca, siempre es como, bueno, si quiero el logo de esa manera, se los hacemos de esa forma, pero a la hora de entrega es como, bueno, listo, no, ya no lo queremos así, entonces cambiemos, entonces uno como que, no, por Dios, ¿cómo así? Entonces es como tener ese feeling con el cliente como de, respira, hagámoslo de nuevo, presentémosle una nueva propuesta y tratar pues como de llevar la fiesta en paz, como dicen. Bueno, hay otro tema que usted trae y dice, bueno, a veces, y no es a veces, con mucha frecuencia, emprender es bastante duro y hay momentos delicados en donde el emprendedor quiere tirar la toalla, como decimos en Colombia, quiere rendirse. A ver, ¿ustedes cómo han visto esa parte y cuál es el mensaje que tienen para esos emprendedores que nos ven en diferentes países de Iberoamérica? Bueno, les cuento que yo la empresa la abrí en abril del 2015 y la cerré, justamente porque tiré la toalla y dije, esto no va para ningún lado, no, no soy capaz de salir adelante con esto. En un momento dije, me senté y me dije a mí misma, bueno, listo, ¿tú en algún momento toda la vida te ves trabajándole a alguien o quieres hacer una empresa y darle trabajo a las personas que lo necesitan? En mi campo, que yo soy comunicadora social, el tema laboral es muy escaso, entonces yo decir, madre, ¿en algún momento yo puedo darle trabajo a esas personas que lo necesitan? Más adelante, obviamente, cuando mi empresa empieza a crecer, que es como la idea. Y yo decir, no, yo esto lo tengo que sacar adelante y eso fue lo que hice, la abrí en noviembre del año pasado, ha sido un éxito, obviamente iniciando pues todo va lento, pero en este momento siento que ha sido muy buena la, pues volver a abrir mi empresa, me ha ido súper bien y a todos les digo que no, que no se rindan, que adelante, que todo es un proceso y todo necesita pues como pasar por altos y bajos. Claro. Danely, acá está Liliana Gallego, que es la directora de Crea, mi encodadora de Empresas y ella le va a formular una pregunta y además tiene ahí el diálogo con la gente que nos escribe desde diferentes ciudades y países. Danely, bienvenida y definitivamente quiero aprovechar para felicitarte. Esa perseverancia es lo que hace la diferencia. Gracias. Y en muchas regiones del mundo, fallar y equivocarse hace parte de la construcción hacia el éxito y ahí tenemos muchísimo que aprender en Colombia y en Latinoamérica. Entonces, eres un ejemplo de eso, de que así uno falle, cierre, volver a arrancar, es un camino hacia el éxito que ahí va a ser precisamente en la construcción de él. Yo quería hacerte una pregunta para todos los emprendedores y es, ¿cómo logras diferenciarte en un mercado tan competido como las agencias de comunicaciones y hoy más agencias digitales? Tú misma decías en los temas de los logos, yo creo que todo lo hemos vivido. El primer logo para nuestra empresa nos lo hace el primito que pinta muy bonito. Y además él es el asesor de imagen de nuestra compañía y llega a una empresa profesional arrancando que quiere prestar el servicio y encuentra precisamente ese choque. ¿Cómo has logrado diferenciarte? Bueno, en cuanto a la parte de creación de marca, nosotros hacemos un acompañamiento y el diseño lo hacemos con la persona. Tratamos siempre de que la persona esté enterada, no es como digamos en una agencia, bueno, si te entregué todo el manual de marca y esto es lo que te va a proponer, si te gusta bien y lo dejas, ¿no? Trato como de siempre durante toda la creación enviarles fotos al cliente, mostrarles cómo va el avance, etcétera. Y como producto nosotros lanzamos adicional en la parte de diseño gráfico, tenemos unos productos personalizados que son ilustraciones. Estas ilustraciones nosotros las sublimamos ya sea en MOOCs, en estos momentos las estamos sublimando en case para celular, que incluso ha sido un éxito total, pues es como nuestro producto estrella, ha tenido pues muy muy buena acogida, pues como en todo, es como yo creo que es el plus de nosotros. Daniel, y mirando a aquella cámara a la izquierda nos va a decir por qué hacer negocios con su empresa. Bueno, porque nosotros digamos, trabajamos siempre bajo el lema de que lleves siempre a los que más quieres contigo. Nosotros siempre trabajamos pues como para el cliente, nosotros siempre estamos tratando pues como de brindar un buen servicio, presentando pues como todo el tema de apoyo, no solo pues como en la parte digital, sino en la parte como de asesoramiento, acompañamiento con estas empresas pequeñas más que todo y con grandes pues aspiramos más adelante también. Daniel, y sin esa misma cámara, ¿cuál es la pregunta que usted tiene? Bueno, una de las, de mi pregunta fue cómo generar ventas a nivel pues como no diario, sino como como todo el tiempo, pues cómo poder generar. Dinamizar ese tema de las ventas. Exactamente, cómo poder dinamizar el tema de las ventas. Bueno, yo estoy muy atento también a esa pregunta porque yo creo que esa misma pregunta se la están haciendo cientos de emprendedores que ven el programa a lo largo y ancho de Iberoamérica. Entonces vamos a ver Liliana, esas conclusiones finales para que vengamos con la respuesta de Analu. Yo creo que con Daniel lo tenemos muy claro. El mensaje que ella nos da es que definitivamente para que un emprendimiento prospere y sea exitoso tenemos que tener muy claro qué queremos hacer como emprendedores, cuál es nuestro proyecto de vida y qué competencias tenemos y definitivamente perseverar, perseverar y perseverar. Bueno, muy bien, aquí llegó Yanalu para responderle la pregunta que hacía a Anelys. Claro que sí, antes de responderle a Anelys quiero decir algo. Mientras ella hablaba dijo, los clientes son difíciles de llevar. Vamos a comenzar por ahí porque tal vez los resultados en tus ventas actualmente y que me estás pidiendo una pregunta que tiene que ver con incrementar tus ventas, puede estar comenzando por la misma manera en que piensas de ellos. Hay una creencia ahí. Sí, señor. Hay una creencia ahí. Usted que bien sabe de PNL y de Coaching. Hay una creencia ahí que ya es tan difícil. Así que a ti y a todos aquellos emprendedores que están pasando por algo atascado en las ventas, miremos cómo estamos viendo al cliente. Porque si desde por la mañana nos estamos abriendo a una actitud muy positiva, el cliente de hoy está abierto, está lleno de expectativas, me va a contratar, le va a encantar mi propuesta, sé que se van a abrir cosas. Ahora, eso está aquí. Vamos a ver qué podemos hacer en la acción también. Recuerda que no todos los momentos son para vender. Hay momentos en los negocios que son para producir ideas, para gestionar, para llevar estrategias, para hacer otro montón de actividades. Es muy posible que tu emprendimiento sea un emprendimiento solo pre-nure, que es un concepto de esos emprendedores solos, que no trabajan con mucho equipo de trabajo, no tienen departamentos. Así que el solo pre-nure es un pulpo. Entonces, no te ocupes de que todos los días tengas que vender o que tus ventas sean muchas. Ocúpate más bien en una instancia en que la manera como tienes, el manejo de clientes y tus relaciones son maravillosas. Sé que tus ventas se van a activar. Y hay otra cantidad de estrategias que sé que traeremos aquí.